Muy buenas gente, que sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de The Last Puzz Parte 2 o Part 2 O el último de nosotros, Parte 2, vamos a continuar después de donde lo dejamos No pude llegar a los caballos, parece que Tommy se llevó uno, ahora María cerró los establos Maldita sea Tommy Bueno, ya se nos ocurrirá algo, un auto, un caballo o algo Ok, llegar a Seattle será mucho más difícil Entonces será más difícil Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? Dudo que lo haga No quiero que sientas que tienes que hacerlo Eli Tú vas, yo voy Y punto Mal idea Digo, cuando uno está enamorado probablemente hace cualquier locura Y ellos son jóvenes Tienes que ir por tu mochila La escondí en las puertas al este Supuse que nos iríamos por ahí Vale, la casa de Joel supongo que está cerca Debe ser esa Sí Es la única que va a estar What up Help Ay, no jodas Todos les trajeron notitas Rositas y todo El pobre de la casita de Joel Joel Miller Sí, es la casa de Joel Pucha, qué hueva Qué mal pedo Bueno, voy a decirle, cimo la mano Oye Lo que necesites lo conseguiré Quiero hacerlo Ok Estoy bien Vamos Dígatelo Estaré por aquí Gracias Una foto, Joel Una foto, Joel De Ellie Interesante Dejemoslo ahí Entonces, bueno Les iba yo diciendo que Después de haber descansado De haber visto lo de Joel Tainonicus Fue un buen día Pájaros Rotar No, no leer Vale, acercar Nah, vale Entonces les iba yo diciendo que Pues yo había visto un poco De lo que Había pasado Quizás a lo mejor Las primeras impresiones Que creen que tuve No las tuve Porque las tuve Cuando vi el video Créeme que me sacó mucho De onda lo de Joel No esperaba que le pasara Al menos Tan, tan, tan Al pronto Es decir Pasó muy, muy, muy pronto En la historia Entonces eso cambia El hecho de la historia Yo pensé que la iba a salvar En algún momento Puesto que en los trailers Se presentaba que Joel Y ellas Estaban en alguna zona Pensé que Joel Iba a sobrevivir O eso fue lo que nos presentaron En los trailers A lo mejor fue un engaño De todos modos Creo que considero que fue Una forma de Vamos a ver el diario Repito Para que ustedes lo vean Ella dibuja algunas cosas Vale, me imagino Vale, entonces Una forma de De hacerlo Muy rápido Entiendo la razón De por qué Lo hicieron así ¿Vale? Quieren que la venganza Sea nuestro motivo Y razón para poder Este Poder continuar con el juego ¿Vale? La historia Mantenerla ligada A eso, al odio Creo considerar que No lo dije cuando pasó Porque pues tampoco Quería quitarle A los que me estaban Esperando por verla Aquí en los lugares Si ya lo habían visto Pues ya sabrán De qué carajo estoy hablando Entonces creo que ¿Cómo decirlo? Creo que de la habitación Donde fallece Joel Y que lo mata Abby Creo que de los De los Ocho o nueve Que habían ahí Ah, iba yo a leer La entrada Perdón De los ocho o nueve Que estaban ahí Creo que los únicos Que me decen Salvarse O al menos Eso que yo pensaba O si me dieran A elegir Eso haría yo Serían La tipa embarazada Que no sé Cómo se llama Aunque no recuerdo Por qué razón Querría yo salvarla Pero sí sé Que cuando lo vi En su momento Dije bueno Ok, voy a Por Ellie Yo tomando control De Ellie Voy a echarme A tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho De estos cabrones Y dejaré vivo Solamente al chavo Que no dejó morir A Ellie O sea Que prácticamente La salvó Yo creo que La salvó Entre comillas No digo que la haya salvado Porque para ellos Fue un error Él cometió ese error De dejarla viva Debido a eso Pues es lo que va a pasar En el juego Supongo No sé qué vaya a pasar Eso sí, no sé De hecho Les voy a mencionar Hasta qué parte no vi O sea De qué parte en adelante Ya no vi Porque precisamente Ya había llegado Mi versión Y traté De no verlo mucho Pero la ansia Me comía más En este juego Que en otros En el caso Por ejemplo De Resident Evil 3 Me aguanté A no ver ningún spoiler Precisamente porque Yo quería Quería ver Qué pasaba Y por qué Pues Resident Evil 3 Es un juego Más Más Conmemorativo Para mí Que otros Yo, él y su Esto es del Resident Evil Este es del Del uno ¿Vale? Leonardo Messi Mira Un huevón caminando Genial Entonces Este Esa es la razón ¿Vale? Y en cuanto Al otro tipo Pues él fue culpable De mostrarle a Abby Cómo llegar a Joel Por así decirlo Aunque realmente No lo hizo con esa Con esa intención ¿Vale? El tiempo se detuvo Estupideces que mandan Ay cabrón Una Glock Vale ¿Eli? Oye ¿Puedes bajar? ¿Todo está bien? Sí ¿Sólo qué? ¡Sólo ven aquí! Hmm Ya se había venido Entonces son las razones Por las cuales Salvaría esos ojos Los demás Creo que no Incluyendo a Abby Tampoco no la salvaría María Voy hacia Seattle Quisiera olvidarlo Pero no puedo Tengo que hacer justicia Él intentará seguirme Deténla Quítale las armas Encierra a los caballos Enciérrala a ella Dame tiempo Para acabar con esto Con amor siempre Tommy Va a hacer que lo maten Debió llevarme con él Debiste darnos un grupo Para perseguirlos Ojalá pudiera Me vas a encerrar Prefiero que te quedes Eso ni lo sueñas Prefiero que te quedes Pero te conozco ¿Irás con ella? Sí ¿Así que piensan Esgabullirse? Sí ¿A pie? Sí Ordené al establo Que les dejaran Sus caballos Lleven municiones Gracias María Solo Háganme un favor Traigan al idiota De mi marido En una pieza ¿Sí? Claro Está bien Váyanse Están Perdiéndolos Normal Cualquiera En esa situación Yo no los dejaría Si es el señor Mi marido O mi mujer Pero Ella cree también Que es correcto O al menos Eso supongo Que piensa María Vale Seattle Día 1 Vale Ya pasó el invierno Supongo El cazador Estaba sobre él Ahogándolo Y Joe no alcanzaba su arma Dios Tenías miedo Bueno Ni lo pensé Solo Entré corriendo Tomé su arma Y le disparé en el rostro ¿Cuántos años tenías? 14 ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas infectados? No Una persona consciente Nada fúngica 10 Wow ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre ¿Lo apuñalé? Mierda No sé qué decir Sí Sí Soy bastante ruda ¿Estamos perdidas? Ah Claro que no Ajá Ey Ten un poco de fe ¿Qué hay de esos locos caníbales Que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes Tal vez estos lobos Estén relacionados No No parecía el mismo grupo ¿Y qué hay de estos Contrabandistas de Boston? Dina Joel traicionó a mucha gente No tiene sentido adivinar Muy bien Al menos Hasta tener más información Vale Me encanta porque le ponen bastante ambientación Bastante ambientación Los diseños de las hojas Están bastante bien Los personajes quizás un poquito Aquí le doy a un Don Gray Considero que está bastante bien Digo Si no le vas a ver la cara Todo el tiempo al personaje Pues Vale Ok ¿Qué tan lejos está esto? Vale Por allá Aquí vamos Me equivoqué Resulta que si sabes a dónde vas La mentira Ah mentira Busquemos algo ¿Qué tenemos? Balas Ok Un tiro Necesito piedras y curaciones Vale Necesito piedras y curaciones Vale 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 Parece que no lo podemos abrir Supongo que hay que ir para adelante Si hay ahí ciudad Me pregunto si alguna de estas cosas se podrá abrir Dinar Veamos Veamos hacia el caballo Si podemos encontrar algo interesante El caballo no puede seguir por ahí Una caseta Interesante Quédate con Shimmer Si Vale Shimmer y Shine Uuuu Me acordé esa pendeada Una caseta Si Starfire Interesante Giro Mapa Bienvenidos a Seattle Centro de Seattle Célula Supongo Algo bueno adentro Allí un mapa turístico Bien Algo es algo Espera Espera Bájate el caballo Tío No sé Que había algo Altra Vale No Por acá Parece que tampoco Qué cuchucha Me llevo el tractor Y paso encima Todo No sé No sé Sánchez Algún No sé Sí No sé No sé No sé No sé No sé Ya sé, es lo que me preocupa. Parece que podemos subir por aquí. Vaya, ¿es la Z, sí? Sí. Miren los lugares altos. Hmm, interesante. ¡Martillo! ¡Martillo! ¡Lo quiero! Dame. Ah, eso no podía hacer la vez pasada, por eso es que me matan con alguien. Ok, traspasarlo nos matará. Oh, eso es lo que dice. Parece que hay algunas griezas en esa pared. ¿Ahí arriba? ¿Las ves? Sí. Aunque no sé cómo podemos subir. Ah, bueno. Habrá que buscar cómo. Los intrusos a la vista morirán. Qué amigables. Al menos sabemos que es el lugar correcto. ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal. Tiene que haber una entrada. Intrusos a la vista morirán. Vale. No, eso no. Vale. Vale. Pisas. Bien. Vale. 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 Es la etapa de los infectados ¿Eso no lo revisamos así? ¿Qué hay de esto? ¿Son jaulas? Son celdas Los soldados las tenían en Boston Sí, para meter a los idiotas de Shaloke Falto revisar ya de qué lado ¿Qué dice? Deja de ese ruido ¿Algo bueno adentro? Ya está limpio Basuda Vale, limpio, 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 arrebato Parece que Dean encontró algo No se puede subir por ahí Sí, así que con la cara de los atos ¡Vale! 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 Yo vigilaré Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado Suena bien ¡No! ¿Cómo no se va a agarrar la estúpida cosa? No se va a agarrar la puerta desde el otro lado Interesante O sea, estúpidamente no se va a agarrar Por aquí Mierda ¿Y aquí cómo? Pongo que por ahí ¡Ay! ¡Mierda! ¡Estoy bien! Sí, casi muero ¡Bacho! ¡Loc! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Interesante Provisiones ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias! No me llevo No he llevado No me llevo Sí, mira Supongo que no se puede abrir, me imaginé Vale Vale, otra nota Portopunzano Portopunzano La base cerevena Es algo Quiero que salga Bueno Usaremos esto después Portopunzano Nada más Debería buscar otro ladrillo Generador Ese sí es un generador ¿Pero son qué? ¡Mierda! Bien ¿Eli? ¡Eli! ¿Por aquí? ¿Qué tato? Si se preguntan ¿Por qué hice eso? Porque creo Más o menos A ver Venga ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que sigo? Más bien ya vi esta parte ¿Vale? Aquí los Ah, ok Nada Fíjate ¿Bajo? Ladrillo, ladrillo El ladrillo salva vidas El ladrillo salva vidas Arriba Esperamos Si encontramos Algo de arriba Perfecto Perfecto ¿Puedo pasar por ahí? Nah Pensé que sí Interesante Interesante Bien Bien No se puede Vale ¿Habrá algo arriba? Ah Ok Puerta principal Lo digo en puertas de control 0, 5, 12 Vale 0 5 12 Sí Sí Bien 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 Mierda Oye Vamos Salgamos de aquí Ese golpe fue El Bien Bien Ok Ok Interesante Bien Interesante El refugio de los lobos en una tal base de Cerepena. Cerepena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar. Desde ahí. Vamos. Estoy buscando para más cosas, gente. Supongo que no las hay. No tenemos el código. Y si lo cambiaron, adiós. Admitido, admitido, expulsado. Seguro 26, agente. Idiotas. Ponerlos a todos en tu contra. Bien. Ahí vamos. Sin combustible. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? Eh... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo diría... Que estamos aquí. Ah, perfecto. Lo marcaré mientras seguimos. Ya hablo, señorita. Bueno, gente, aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado el capítulo. Soy Bim y me despido. Y nos vemos hasta la próxima. No es sin antes decirles saludos a su princesa. Echenle muchas ganas de su estudio. Y bye. a ver. A ver. A ver. Si te perdas, te perdas Gracias.